Horizonte de las estrellas Es el límite que me vuelve loco Cuantas son como son de bellas Por mi amor yo no fui quien las ha roto Eres tan pálida que blanca estás Siempre radiante en quien pensarás ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Horizonte de las estrellas El infante ya duerme en la cuna Si pudiese ser una de ellas Le daría belleza y fortuna Eres tan pálida que blanca estás Tibia acuarela, espuma del mar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eres tan pálida que blanca estás Eclipsatísima ¿Quién te amará? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Soy prisionero del tiempo que va Un pasajero de la eternidad ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Horizonte de las estrellas Gracias por ver el video